Continuamos aquí en El Expreso TV, lo habíamos anunciado, está con nosotros, nos acompaña Jorge Vitares, el gerente de buses de Scania Argentina. Bienvenido Jorge. Gracias, un gusto, encantado. Bueno, vamos a hablar obviamente del tema de buses. Vamos a empezar tradicionalmente el mercado de Scania en larga distancia. ¿Cómo lo ves al mercado? ¿Cómo ves el tema de Scania en la instalación en este mercado? Mirá, yo pienso que Scania está en un momento muy importante de la historia de la comercialización acá en la Argentina porque nosotros siempre nos enfocamos en vehículos, en mi caso buses, pero también en camiones, con el mejor costo operacional del mercado. Y ahora, donde estamos transitando un año y algunos años, donde los costos son relevantes y donde las empresas están haciendo sus cuentas cada vez más finitas, nuestro producto se destaca. Así que estamos trabajando mucho. Cada una de las oportunidades de negocios de ampliación o de renovación de flota de nuestros clientes, hay mucho que trabajar, mucho que hacer, mucho que ofrecer. Pero bueno, nos sentimos cómodos porque es lo que nosotros siempre pregonamos que puede ser un bus Scania más competitivo, más económico que un bus de la competencia. También introdujeron en algún concepto en larga distancia, en un tiempo que los ómnibus eran más mecánicos, hoy son mecatrónicos evidentemente, el tema de la reparación en la misma empresa, ¿no? Porque generalmente las empresas tienen flotas bastante importantes en Argentina. Ese tema, ¿cómo se está dando? ¿Qué resultados da? Mirá, estamos trabajando a la baja de costos operativos que hacía alusión recién, un poco iba esto de la mano, ¿no? Nosotros somos una empresa donde cada vez que visitamos un cliente o nuevo, un cliente de la casa, tratamos de hacerles una propuesta integral. ¿Por qué? Porque el éxito del cliente es el éxito nuestro, ¿no? Que le vaya bien a nuestros clientes hace que nosotros podamos incrementar o mantener nuestra participación de mercado. Estamos trabajando muy bien, muy bien. Nosotros tenemos planes de mantenimiento, programas de mantenimiento con distinto alcance y siempre adaptados a lo que el cliente necesite o puede implementar en cada momento. Pero tenemos programas de mantenimiento, programas de reparación y mantenimiento, programas de mantenimiento con algunos paquetes especiales adaptados para, de algunos componentes me refiero, adaptados a la operación de cada cliente y cada vez vamos avanzando más. Cada vez vamos cubriendo más zonas del país y cubriendo más y dándole soporte a más clientes en sus propios talleres. Hay un nicho que empezaron hace poco, tuve oportunidad de viajar en uno de los micros interurbanos que es el que están ahora encarando fuertemente. Es más, me sorprendieron los números de venta que me dijiste que me imagino que se están incrementando, ¿no? Sí, nosotros, el mercado está bastante expectante por el tema ahora de, digamos, el incremento, la devolución del dólar, ¿no? Entonces, está bastante expectante, pero veníamos muy bien y creemos que vamos a terminar muy cerca de los objetivos que teníamos, que en realidad es duplicar las ventas que teníamos el año pasado en este segmento. El año pasado y los años anteriores en este segmento. Scania en ese segmento ofrece un vehículo con motor trasero siempre, con 250 o 310 caballos, siempre con la caja automatizada, es decir, que no tiene embrague. El chofer lo único que hace es se preocupa por el volante y la conducción y, digamos, el vehículo solo adapta su marcha de acuerdo a la topografía y a la velocidad del vehículo. Y siempre, siempre lo estamos ofreciendo con nuestro retardador hidráulico, que es el freno acoplado a la caja de cambios. Así que es un vehículo muy confiable, con bajísimo costo operativo. Me animo a decir sin mucho temor a equivocarme que es el vehículo en ese segmento con el menor costo operacional del mercado. Y también para este tipo de vehículos ofrecemos el servicio o en nuestros talleres o en los talleres del cliente, depende sea la modalidad de trabajo que cada cliente nos requiera. Ahí están muy orientadas las pequeñas empresas de cada provincia que hacen los tramos interconexionales. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que ahora hay, digamos, en la larga distancia, mayor competencia que había en los años anteriores? Por lo que todos conocen, ¿no? Por las aerolíneas de bajo costo o por el transporte de pasajeros a través del tren. Entonces, este tipo de segmentos de media distancia puede ser para turismo receptivo, puede ser para transporte de personal, puede ser para transportes de 150, 200 o 150 kilómetros, trechos cortos. Ahí es el vehículo, el bus, es el vehículo por excelencia. Para los tramos que tienen recorridos con montaña, por más que tengan muy buen torque, ¿tiene alguna potencia adicional para este chasis? Tenemos, tenemos, tenemos. Acabamos de traer al país y estamos carrozando en proceso de homologación un vehículo también, motor trasero, pero con motor de 360 caballos en configuración 4x2. Entonces, a este vehículo, primero lo trajimos para, y se lo mostramos, a las empresas de transporte personal en las minas o en San Juan o en Santa Cruz o en Mendoza, ¿ok? Pero, por supuesto, es un vehículo ideal para turismo en sierras de montaña, ¿no? Así que estamos muy contentos y no teníamos un vehículo para este segmento y lo acabamos de traer y, por supuesto, respondiendo al requisito de varios clientes, ¿no? En el tema urbanos, más allá de alguna experiencia con alguna empresa en articulados, no los vi participar mucho. ¿Hay ganas de hacerlo? ¿Hay productos? Es verdad, es verdad. No solo ganas, sino que tenemos productos y tenemos con qué hacerlo, ¿no? Nosotros hace muy poco tiempo invitamos a algunos clientes para mostrar la operación que tenemos en algunos países de América Latina, como por ejemplo en Colombia, en Medellín, en Cartagena, donde todo el transporte urbano, en Cartagena me refiero, todo el transporte urbano, el nuevo setup que hay es con vehículos a gas y escáneas. Tenemos en ese caso 12 metros articulados y todo a gas. Lo que hace es que el vehículo contamine mucho menos, el consumo, el costo del combustible, por supuesto, es menor, hasta la emisión de ruidos es menor. Entonces, estamos muy tranquilos y muy contentos porque ahora, en lo que estamos participando acá en el país, ahora que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está convocando a unas pruebas con vehículos con combustible alternativo, creemos que tenemos el vehículo justo para mostrar, para ofrecer y luego, lógico, luego de los parámetros de medición que se toman después de las pruebas, creemos que es un vehículo muy importante para poder abastecer la demanda. Tuve oportunidad de verlos en Medellín, con el tema escáneas urbano siempre existía el preconcepto del alto consumo, el cambio de combustible, evidentemente, cambia el paradigma. Totalmente. Y me interesaría saber si aparte de gas, también trabajan con biocombustible, que es algo que producimos bastante acá, ¿no? Mirá, vos sabés que en ese aspecto creo que el planeamiento fue acompañando lo que las autoridades nos iban solicitando. Nosotros ya tenemos en el país un vehículo altamente probado en otras partes, que es un vehículo 100% biodiesel. Este vehículo ya está carrozado, estamos en proceso de homologación y lo vamos a poner en prueba, en estas pruebas que convoca el gobierno de la ciudad, a partir de diciembre durante un año con una de las líneas operadoras de la capital. También en esas pruebas vamos a tener el vehículo a gas. Scania tiene en otras partes del mundo etanol, biogás, biodiesel que es el que tenemos acá. Y por supuesto, también tenemos eléctricos e híbridos. En este caso, los eléctricos híbridos, nosotros creemos que todavía el producto que Scania ofrece en relación costo-beneficio todavía no es lo eficiente que nosotros creemos que podría ser, porque todavía la tecnología es muy cara. Pero también los tenemos, ¿no? ¿Y la configuración urbana sería similar a la del interurbano en cuanto al tema de transmisión? Sí, no, en realidad no, en realidad no. Tenemos una transmisión, ahí trabajamos con transmisión totalmente automática. Son cajas, ahí tenemos... Sí, se usa lo que se usa en urbano. Exactamente, son cajas automáticas. Ahí podemos aplicar e instalarle cualquiera de las tres alternativas que se ofrecen generalmente al mercado. Todas estas cajas tienen incorporado un retarder, lo que hace, digamos, que la economía en el caso de los frenos sea muy buena. Y tenemos el caso de los buses que vamos a poner en prueba acá, un Euro 5 biodiesel y un Euro 6 a gas, GNC. Bueno, cuando hagan las pruebas tenemos invitados para evaluarlos. Con todo gusto, con todo gusto, porque lo que queremos hacer es mostrarlos porque, como vos decías, como vos viste en Medellín y quizás si estuviste en Cartagena, y también en Madrid y también en París, tenemos casos de éxito en muchas ciudades del mundo y no necesariamente en Europa, acá como en los países o las ciudades que vos visitaste. Así que estamos muy contentos. Para irnos cortita, momento difícil de comercialización. ¿Hay financiación? ¿El precio que está acorde al mercado? Mirá, nosotros estamos lanzando en este momento alguna adecuación con respecto a lo que veníamos trabajando, que siempre estamos muy preocupados por poder apoyar a los clientes. Ahora estamos haciendo una adecuación en la lista de precios para que todos los clientes puedan acceder a comprar su vehículo. Nos interesa, como yo te decía al comienzo, nos interesa que nuestros clientes se sientan respaldados porque el éxito de ellos es la continuidad nuestra. Y también tenemos, como vos preguntabas también, tenemos también planes de financiación. Así que, bueno, estamos tratando de, y no tratando, sino ampliando nuestra cartera de clientes porque tenemos producto para hacerlo en los tres grandes segmentos que hay en el país. Bueno, jugador importante en todo el tema de buses que hay a partir de ahora. Te agradezco mucho la visita, Jorge. Gracias, un gusto. Gracias por invitarme. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos con el Espreso TV.